¿Qué es la situación dinámica? Hasta ahora, obviamente, no era la indicación. Ustedes pueden consultar la bibliografía internacional y van a encontrar eso. Ahora, a partir de que se comprueba circulación en un área reducida de la ciudad de Montevideo, bueno, lo que queremos, por menos que impactemos en el vector, es tomar esa herramienta. Es un producto que es de baja toxicidad, es un producto que va a estar en el aire unos 15, 20 minutos, no más que eso, por la forma en que se aplica y que pretende impactar en los mosquitos adultos. ¿Cómo se aplica? ¿Qué es la situación dinámica? Esto depende del comportamiento de la población, porque si logramos bajar la cantidad de mosquitos, esto se corta. Lo que tenemos que recalcar es que la fumigación espacial es una herramienta más, que obviamente la reservamos para el último momento, ahora la estamos usando, pero que no debemos olvidar las verdaderas herramientas que son la descacharización, la eliminación de los recipientes, el revisar todos los días, sobre todo después que llueve, nuestros fondos, nuestros patios, nuestras azoteas, nuestros balcones. En esta zona es zona de mucho aire acondicionado, entonces es importante esos reservorios que a veces no tenemos en cuenta, eliminarlos, o sea, dar vuelta y vaciarlos todos los días o ponerles un poco de hipoclorito en esa agua. O sea, hay recipientes que tenemos en nuestras casas que quizá no nos estemos dando cuenta, hay que empezar a revisar y a concientizarnos de ellos. Tuvimos dos casos muy conocidos, por lo menos conocidos, uno en Santa Rosa, otro en Ciudad de la Costa, donde se fumigó el barrio donde estaba la persona. Hasta ahora eso y después lo otro y lo fundamental, el combate en la primera línea de fuego que es en el fondo de nuestras casas. ¿Cómo se está haciendo el trabajo allí? Ahí yo creo que hace falta mover aún más el tema comunicacional, creo que ahí hay un tema de dimensión que tenemos que fortalecer. Se plantea en todos los municipios el tema del descachar y todo eso, y bueno, sobre esa base que estamos trabajando... ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video.